Estamos con sus aventuras otra vez Puto aventuras Ya se ganó su McChicken Le di porque tiene su McChicken Simple Desgorre el camioneta Pero ya que se ganó su McChicken Como ahorita es el rey del McChicken ¿Quién lo moleste? ¿Ven? ¿Focuyo? 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 Ahí está Dejó su... Nomás se llevó un pedazo de pan y dejó el pollo Tan bruto que es Puto yo Ay, ay, ay Dios mío Bueno En la violeta y hermosa noche Mientras yo Voy A casa Ya porque ya me canse Entonces Es parte de la vida Que hacemos Jipoxuyu Todas las noches Estamos aquí en Chicago La autopista 90-94 Rumbo a Lohair Y a Wisconsin Y ahorita vamos rumbo a Indiana Ustedes los dejo ¿Focuyo? ¿Tienes algo que decir? Yo tengo hambre Yo quiero comer Ok Ok Ok, puto yo Ok, muy rico El... 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 McChicken ¿Rico? Ok, ok Come tu McChicken Cómelo Cómelo Acábatelo 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 Sí, acábatelo Come on, come on Get it, get it Get it Está esperando a McChicken Acábatelo 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 Vente Vente A comer A comer McChicken Acábatelo Puto yo Súbete a comerte El McChicken Ándale Acábatelo Yo sé Yo sé Pero pues ¿Qué quieres? Ay Puto yo Puto yo Puto yo Ven acá Nada más Te meas En mis sillones O en mi carpeta Ya sabes lo que pasa Ya sabes lo que pasa Puto yo Acuérdate lo que pasó La última vez Acuérdate Estabas muriendo de frío Porque estaba lavando yo La carpeta Ey, ven acá Oh my god Puto yo Ya está aquí Conmigo Es puto yo El pájaro El pájaro Perro Ay El pájaro Perro El pájaro Perro Ya está arriba De mi Dios mío Mira Y esta es la aventura De Puto yo El día de hoy Así que Puto yo A veces maneja Se siente aquí A manejar Agarra el volante Y se va Mirenlo Va a toda velocidad Hacia la ciudad De Chicago Ahorita busca Su lugar Para acomodarse Si no Es que se le va A tocar Comerse su Sandwich Otra vez Pero no Ahorita ya Lo que quiere Es dormir ¿Verdad puto yo? Tú ya quieres dormir Verdad Muchacho Entonces Está la ruta Que recorremos Casi Pues muy frecuentemente Yo y Puto yo Así es Así es Así como lo ven Así es Luego está En mi espalda Se mete Hasta atrás De mi espalda Lo agarro De almohada Puto yo El chiste Que No encuentra Lugar Cómodo No Ahorita ya Encontré Un lugar Cómodo Ahí Creo que Creo yo Que está bien Se siente Bien Si o no Wey Ya habló Puto Puto Ya no te acabas Tu McChicken ¿Verdad? Tanto estabas Exige Y exige Quiero mi McChicken Ya Quiero mi McChicken Para Quiero mi McChicken Y a ver Ahí está El McChicken Ahí está Ay Puto yo Puto yo Puto yo ¿Quién Quién Quién te entiende Bueno Eres tú Puto yo Y así se va Todo el camino Es el pájaro perro O el gato perro Porque también No crean que él come Comida de perro No No Él come comida de gato Le encanta la comida de gato La de perro No le gusta No sé por qué Véanlo Hasta se cree Que es un gato Ahí está La linda Y hermosa Ciudad de Chicago Con la Willis Tower Miren Este menso Miren Ahí va Uno de tantos locos Y yo con mi perro Aquí también De loco Miren nomás Ay Dios mío Puto yo O te vais a dormir Ahí Miren Qué linda se ve La ciudad de Chicago En estas horas Hermosa Muy clara La El cielo Pero Afuera está Menos Veinte grados Menos Veinte grados Si no es que Menos De menos Veinte grados O sea Está Congelación A punto De congelación Está muy Helado afuera Bastante Créanme No recomiendo A nadie Que esté Fuera Esperando El pass Llamen Un Lyft Un Uber Y pues Para que no se compliquen Tanto la vida Ah lo que Puto yo Miren No se complica Nada la vida ¿Verdad Puto yo? Puto yo Puto yo Puto yo Te hablo Burro My chicken My chicken Ahí si Pues ya ahí Tienes tu My chicken Ya ni Para decirte Ey mira Ni para que Te alegres Ahí está La linda Y hermosa Ciudad De Chicago Vean Puto yo La está Presentando Vamos a Rumbo a Indiana Rumbo a Indiana Hoy Puto yo Aventuras Es el pájaro Perro O que Mejor le queda El gato Perro Yo digo Que el gato Perro Traga comida De gato O es el perro Gato Mejor el perro Gato ¿Verdad? Se oye Más original Ups Ya se lo echó No creo Que le falló El carro Por eso Vean Que vida De perro Que vida De perro Dios mío Ay Dios mío Que perro Tan inteligente Aquí vamos Aquí vamos Atrás del truck Vamos a cederles el paso Ya después nos metemos Del otro lado Vamos al 55 San Luis Porque para allá queda nuestro hogar Nuestro dulce hogar Esa es nuestra trailita Chuela Puto yo Que ya te acomodaste Que bien Que bien Ya te acomodaste Oye tú Párate Párate Te hablo Tú Ey tú Hazte bruto Hazte que no oyes Sí, sí, sí Ya estás Estás acostado Ahí se me trabó La traba Te estás acomodando Mejor Que bien